La verdad es que el día de hoy ya tenemos un nuevo video, ya estamos en una convivencia con Sebastián Gandra, nos tocó venir a la convivencia del estado de, a la ciudad de México y pues les veremos que les guste el video de hoy, mi nombre es Daniel Stich y nos vemos en un rato. Gracias. 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 Ella es tu señor que te mueres por aquí, soy verdad que no te uso, pero te acerques Es así, me digan aunque te encanta que se muera por ti, buscándome a quien se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas no te voy a creer, que me dices que me quieres y no puedes sentir, pero es tu mariano sobre el triste mujer. Si me dices que me amas no te voy a creer, que me dices que me amas no te voy a creer, que me dices que me amas no te voy a creer. ¡Sancha 미 decay pa' en lo que tú creceras! ¡Menditosas! Solo te voy a creer si el amor me mueren. ¡Sancha Minas! ¡No me dices que vas a girar! ¡Menditosas! No importa que el amor te mueren. ¡Eh, eh, eh, eh! Que es y 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 nos está dando a ver el pan, pan, pan Y no te importa para nada, lo que siento en corazón Solo que intenta, pan, 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 pan Y si te lo traes, no lo ves, no lo ves Porque si no queremos estar fácil Y no queremos estar tan fácil Es fácil, es que la vida sea un poco difícil Si no es es que no la aguas, no te voy a ver Si no es es que no tienes, y no puedes estar tan fácil Y no te importa para nada, lo que siento en corazón Esa mujer, te confieso si no quieres estar Si no quieres estar tan fácil Y no quieres estar tan fácil Y no te importa lo que tú me quieras Si eres ilimitosa, solo lo que quieres que la muerte muera Traición era, es mi mamita pasajera Mentirosa, solo lo que quieres que la muerte muera Mentirosa, solo lo que quieres que la muerte muera Y no te importa, solo lo que quieres que la muerte muera Medina la muerte muera Y no te importa, hombre, no te importa, nunca lo que quieres que la muerte muera Ya ven, ¿de la muerte muera? ¿No ven que hay niños? ¿Qué piensas? 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 Y todas las demás personas en el mundo Es que no decidas Pues la verdad es que esta canción me gusta La verdad es una de las que más me gusta Y pues si te gusta usted Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Por mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Identificable como su mirada Inigualable como la manera En que me ceda Y trata de disimular que no está mal Voy a clinarme Por las noches Voy a amarme Si de noche se voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Nadie más Nadie más Nadie más Nadie Se lleva todo Se lleva tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Me lleva a su lágrima Llegaron risas Cuando estamos juntos La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Y malable como la manera En que me ceda Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para terminar Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Otra vez En la tempestad Y aunque existan mil razones ¿Listos? Les entregó el micrófono a ustedes ¿Ustedes cantan? ¡Sí! Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad En la tempestad Y aunque existan mil razones Y aunque existan mil razones Y aunque existan mil razones Te traje un malo Es que a ti Porque eres tú Te amo Y te la tengo So feliz Están aquí Para Angelito Para Robert Para Raza ¡Dale, Carlitos! No me importa ser ladrón No puede ser que no he cantado Todavía las palabras Y en esa noche no dije nada ¡Vamos! No puede ser que en un cielo No me perdí en tu mirada Con tu cuerpo no te gritarás Déjame robarte un beso Que me llegas a la alma Sólo me lleno a todos esos tiempos que nos gustaban Siempre siento marido espas No me sinches a más No me perdí en tu mirada Con tu cuerpo no te gritarás Déjame robarte un beso Que me llegas a la alma Sólo me lleno a todos esos tiempos que nos gustaban Siempre siento marido espas Déjame sentir sus almas Déjame robarte un beso Que tiene el mar y tu mar y tu mar Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso No esperamos besos Déjame robarte el corazón Déjame subir la otra canción Para que lo vemos juntos Vamos a que veamos Déjame robarte un beso Que tiene el mar y tu mar Déjame robarte un beso Que tiene el mar y tu mar Que sega tu te ruta Que lo vemos juntos Quinta vez en la vida Quinta vez en la vida Quinta vez en la vida Que lo vemos juntos ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!